y tal chavos como andan vamos a continuar con la guia este comentario rápido acerca del parche del error de la invisibilidad de los enemigos al final lo quité se supone que este ya lo habían arreglado lo del caballo pero lo bajé lo puse y a mí me seguía apareciendo entonces para no batallar mejor lo quité bueno estoy aquí en donde matamos el dragón exactamente aquí salía el dragón ok para que vean más o menos en el mapa a la derecha de la iglesia de l sale de la iglesia de l sería hasta norte sur este al este de la iglesia de él y ahorita vamos a ir al norte a estas catarumbas sale hoy tenemos mucho que hacer no sé si vaya a caber en un vídeo no creo yo creo que vamos a hacer dos este vienen algunos voces algunas armas quizás interesantes y bueno aquí vamos a entrar a las catarumbas entonces pues para poder ver ya saben este ponemos nuestro otro farolito sale y papapa 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 que hay un elevador ok estos elevadores hay que estar pendientes porque a los lados en las paredes hay cosas hay creo que ya la vela va bueno hay que estar pendientes si si hay cosas si hay cosas y para agarrarlas pues hay que girar ahí no 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 cae ahí donde está la la vela y vamos a agarrar algunos ítems este como quiera les voy a decir si traes ruinas gasto de las runas perdón dije ruinas gasto de la acción no puedo todavía no llego me faltan 10.000 para el último nivel de fuerza y poder usar el espalón o si o si les recomiendo que le vayan subiendo al monito a su personaje al monito eh el aguante y la vida sale bueno vamos a ir por aquí y ya por aquí nos van a empezar a salir enemigos entonces hay que matarlos porque si no los matas te pasas aquí en pie de las herrerías es lo que están picando entonces todos los que estén picando hay que matarlos este hay que matarlos porque si no los matas y te pasas después te ataquen voy a atacar yo creo que primero ese y nuestra piedrita de herrería esta no me dejó nada no ah lo que no me gusta del farol es que no se ve no se ve muy lejos ah aquí no me acuerdo para donde es y cuidado con estos que se me pelotan eh si despegas con algo de fuego la cosa esa que traen o explotan o explotan ehhh checo rápido mis notas tomar item bajando ok por aquí hay otro elevador vamos para acá a ver que hay ok ok aquí está el segundo elevador este si tiene una una bajada a un lado una bajada a una plataforma pero primero vamos a ir para acá revisamos que no haya nada por aquí qué curioso es este ah no es un mono pensé que estaba petrificado por aquí no me lastiman de estas ratas ah no me lastiman de estas ratas ¿dónde las ratas? pueden que se te juntan ¿dónde vamos? creo que aquí nada más hay un item por no va a salir otra rata es que este farol no, no ayuda mucho, la piedra de herrería para eso ok, ahora si vamos, pasamos esta cámara derecho siempre hay que andar buscando cosas, luego se te pasa y vamos al segundo elevador siguiente piso, como les decía, este si tiene ¡no! me caí pensé que había algo atrás de él ¡qué tonta muerte! ¡qué tonta muerte! no veo, no veo, no veo no veo, el farol no me, no me está sirviendo de mucho bueno, allá vamos, yo creo que voy a pasar rápido ok, por aquí fue por donde me morí, aquí están las cosas, activo el elevador y me parece que es yendo hacia acá no, no lo vi entonces debe de ser hacia el otro lado de acá abajo no se ve vamos a voltear hacia el otro lado, a ver si lo vemos si, ahí está, ok si ya era la cueva vamos a esa cueva no me acuerdo si es ahorita o después lo de la cueva como que creo que era después no, si es por aquí aquí me deben, debe haber los ítems ok, vamos a matar a este claro que lo que está escubiendo fuego es que te digo, no sé si si, sea mi sea mi está muy segura tal vez aquí está el elevador, ok entonces por aquí debe de haber unos ítems están acá aquí no hay nada, no un trozo de la estrellita pues tenía yo marcado que eran dos pero pues nada más encontré uno si curioso ok vámonos, vámonos, vámonos este ya lo agarré a ver si acá ven ah, son las piedras estas que están acabando este no estaba acabando ah, me acabé la magia ok ok y vamos a este elevador y este elevador va a tener otra bajada entonces vamos a checar donde hay que bajarnos ahí vieron ok entonces ese es el punto de ahí vamos a y no puede ser no giró no rodó no sé dónde había una estaca pero ojalá que esté más cerca de este punto ah ah aquí ah sí, mira, ahí había una estatua ah por qué me quité la luchichita ah 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 me lo pasé ángale donde lo van a matar antes de agarrar las cosas este como si traje el escudo bien ya no me dan las piedras ya las agarré ok a ver si si alcanzo yo creo que es más fácil de subida yo creo que lo voy a hacer brincando no rodando aquí estoy una runa donde está la otra según yo aquí debería de haber dos se me hace que la otra la deje estaba más arriba ah no aquí materiales piedra de herrería y abajo aguas con caerse en el hoyo del elevador no sé si hay algo abajo no se alcanza a ver nada un tremendo agujero no me cojo si iba para abajo para arriba y vamos para abajo no estoy más listo en bajando que va a hacer un elevador o sea todos los días el elevador va a brincar hacia el culo va a hacer la entrada así entre el elevador va a brincar hacia el culo así y aquí ya está el boss entonces yo creo que si voy a ir vamos nada más para que vean que hay y hacer la la cuevita esta al 100 entonces tendríamos que ir para acá ah pero aquí no hay elevador buen punto no sé si puedo bajar no está muy alto no se ve muy alto pero si se mata voy a bajar por aquí ah si había ahí un una no creo que haya nada pero si había por donde bajar ok este este es la coda donde no entramos entonces nada más es para ver que hay hay una chocita uy ahí vienen no me alcancé a cubrir más piedras de herrería por aquí no tenemos nada nunca he encontrado nada rompiendo barriles pero la verdad es que es un vicio que tengo ah mira si aquí hay un ítem y se me olvidó pasar por él no todo eso de destellita bueno nada importante y es todo lo que hay aquí abajo ok regresamos al elevador aquí nos tiramos a la la cosa está de este lado si ok este no se alcancen a ver que hay con la duda porque cuando bajé la vi no se alcancen a ver la plataforma donde se supone que tenía que caer no pues si la hay pero no se alcanza a ver no se si con la torcha vengo la torcha Así No se alcanza a ver ¿Es esa plataforma? Sí, parece que es esa Sé que si brinco Alcanzo a ver la tela No, no hay nada No hay nada Ok Bueno, vámonos Aquí era derecho Elevador Y voz ¿Dónde está Lobos Ah, caray Ok Parece que iba como agachado Se veía el gráfico Bueno, vamos a usar esta poción Y entrando Utilizamos Los lobos No sé si se pueden usar aquí los lobos Ahí está el voz Ah Vamos a usar los lobos Es el momento Es el momento Mi juego Horriblemente Creo que cuando puse la ¿Qué estoy haciendo? A ver si no me mata Ya me mató Uno más Uno más Uno más Ven acá Un medallón de arrujido Medallón de arrujido No sé para qué sirva Ok Ok, aquí Buscamos Fíjate que puse Este La antorcha Y eso me hizo carga pesada Qué curioso ¿Verdad? Ese era el límite Yo creo que porque traigo la ballesta Está pesadona la ballesta Pesa 5 El arco pesa 4 Ah, pues no le va No es mucha la diferencia Ando un poquito pasado Peso No hay nada aquí Bueno ¿Qué nos dio este tipo? Me fijé La verdad es que sí me iba a matar No, no es cierto Esta ya la traía Algo muy parecido No Ah, caray Yo creo que entonces será Un intentable Ah, aquí está Ah, es un Talismán Mejora los rugidos Y los ataques de aliento Ah, yo no uso eso Bueno Al rato nos van a dar Más espacios Para traer más talismanes Yo creo que yo voy a ponerle carga A ver si le mejora el bot Poder especial Salimos a la entrada Y aquí nos vamos a mover Por el mapa Ok Vamos a ir a Ah, déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver A una villa Creo que aquí Déjenme checo De eso sí tenía foto Ya como me pierdo Muchas veces Ya mejor Sí Es esta Ok Vamos aquí a las Afueras de la aldea De las aguas Invocadoras Ahí vamos a ir Y luego vamos a ir A estas ruinas Este es un aldea Y luego vamos a ir A estas ruinas Vamos a ir a estas ruinas A matar Un barquero Que anda por aquí Le voy a poner La baliza Y vamos No sé si ya con las almas Que me dio El Boss De la catacumba Pueda subir 9100 Casi 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 Cuántas necesito Faltan 1300 A ver si las traigo No creo No Aquí traigo 600 Y creo que estas Son de 400 No Cerca Pero no Ok Bueno Pues vamos Hacia la laguna Desde aquí Podemos ver Al barquero Ese barquero Es al que vamos A ir a matar Sale No son complicados Desaparecen Entonces No te bajes Del caballo Porque va a estar Desapareciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues hay Hay que andarlo buscando Acabo que se fue Para acá No No lo veo Ah caray ¿Para dónde se fue? Aquí ya se acaba Esto más Más Hombre Se vino a esconder Hasta acá Nada más Uy Ahora mismo Nota a los enemigos Ya volvió a desaparecer Vamos a ver Vamos a ver Si dejan Tampone Aquí Me estén dando Lata Uy Esas cosas Se explotan Siguen saliendo Ya me fijé A ver ¿Cómo vamos a meter Al barquero? Allá va Me voy a bajar Ahí hay que hacerse Para atrás Hijo de tu madre Y desapareció Vean por qué es importante El caballo Que no te marque El mensaje del parche Por ejemplo Ahí hubiera salido El mensaje Ya han puesto Uno de sus esqueletos Pegar cañón Aquí atrás O qué Si Ahí ya se Acá atrás Acá sí Listo Ah mira Se mueren cuando Y tengo Una raíz Mortífera Ya ve Y Este era El poder Que queríamos Cenizas de miliciano Esquelético Estas Pues aunque no lo crean Son mejores Que Nuestros Lobos Y son mejores Porque Los lobos Los pueden No los pueden matar Aquí no los puedo No Los lobos No los pueden matar Pero Los esqueletos No Los esqueletos Reviven Los matan Y se vuelven A parar Este Siéntanse Libres De Recorrer Este Matano Hay varios Ítems Nada importante De hecho De hecho Me parece Que Los ítems Importantes De aquí Ya los habíamos Agarrado Pero bueno Pero bueno Ya vimos Que es más fácil Este Que evitar A los barqueros Ay Hijo Madre Salen de aquí O que Ah no Es que se les vuelven A respaldo Mira Hay que pegarles En el piso Los que tu invocas Igual Si los matan Se caen Y les pegan En el piso Se mueren Claro Que Para que Un Enemigo Haga Eso Es muy difícil Tendría que ser Así Como golpe de suerte Aquí Hay una calaverita Había algo ahí No Como que Sentí que No me acuerdo Creo que Eso es Todo aquí A ver Si ven algo Pues lo agarran Me avisan Me dicen Hey Chavo ruco Se te olvidó Aquí La gran espada De meteorito O algo así Hablando De la espada Meteorito No hemos ido Por ella Como es Por el báculo Pero por la espada No Yo no creo No No El báculo Por aquí Debe estar Es este Aquí está Báculo De meteorito También fuimos Por el poder Pero hay una espada No fui por ella Es esta No Bueno De aquí Nos vamos a ir Matamos Al barquero Vamos a recoger Incluso por mapa Al santuario bestial Vamos a ir Por el mapa Voy a quitar Esta baliza Y nos vamos A ir al santuario Bestial Que está Hasta acá Ok ¿Se acuerdan La zona Donde farmeábamos Que es esta? Bueno Donde farmeamos Todavía Gran puente Faro Santuario bestial Y Antipareta En el mapa Arriba A la derecha Y ya estamos Aquí Creo que mi juego Si está haciendo Mi HDR Es el que Creo que estaba aquí No Donde estaba el HDR Aquí HDR Si No se Se bajó Es que me lo bajó A mi Creo que Es que mi pantalla Es 1500 No cambia Bueno No se Por qué Se está viendo Tan oscuro Lo más es que Cuando salga Se va a ver Muy claro No Si Está bien Ok No salgan Vamos aquí adentro Y vamos a hablar Con este NPC Es un NPC Yo pensé Que es la primera vez Que viene a caer un boss Pero No Es un NPC Este No hablamos con él Antes Porque a él Hay que entregarle Una raíz muerta Que es precisamente La que nos acaban de dar Vale Entonces venimos Hablamos con él Le entregamos La raíz muerta Puedo oler la muerte Alimentadme Creo que entre más raíces muertas Le traigas Te va dando cosas ¿La ves? Te pide más Y te dará Ojos y garras Dice Y te da El Sello de garra Y El ojo de bestia Ojo de garra Y Sello de bestia ¿No? ¿Sabes qué es? Ay caray Ojo de garra Y sello de bestia Yo creo que está Aquí Aquí está el ojo de bestia Se dice que tiembla Cuando está cerca De una raíz mortífera El iris violeta Oscuro Se retorce Como si estuviera vivo No estoy saciado Alimentame más Con mi muerte No sé si sirva de algo ¿Y qué más nos dio? ¿Y nos dio otra cosa? ¿No? Este Sello de garra Aumenta los encantamientos bestiales Es para los clérigos Ok No tiene habilidad Bueno Ok Ah ya puedo subir El Ya podemos subir El nivel Debería de subirle El peso Pero le voy a subir La fuerza ¿Por qué? Porque este ya es El Nivel 31 De fuerza Y entonces Ya puedo usar Esta belleza No le he subido Nada Y me hace Carga pesada Wow Y era nada más A dos manos ¿Qué tal? No Sigue girando Horrible Hace un pisotón Pues es el El mismo golpe Que tenía En los Argos El mismo Set De Sí Es el mismo Set Se cubre con él Pero bueno Ese pisotón Lo que hace Es que Atonta A los enemigos Este Le voy a subir Claro que Le voy a subir El nivel Y voy a tratar De Subirle la carga Al personaje Para poderlo traer Y me gusta mucho Este espadón Aunque la verdad Es que esta espadita Que nos acaban De dar nueva Wow Está de lujo Bueno Chicos Si no traigo Cargas No tenemos Suficientes Semillas A apuntar la cantidad No hay lágrimas Ok No me acordaba Y me parece Que ya nos vamos De aquí Entregar Raíz muerta Sí Y Nos vamos a ir De aquí A la mesa redonda Ya saben Aquí era ¿Qué? En el mapa Y X Y aceptar Y aquí Vamos a irle A subir el nivel A los esqueletos Que nos acaban De dar Eso se hace Donde está El arraero Me parece Que es aquí No es cierto No es aquí Ando mal Ando mal Es aquí A un lado De la chimenea Vamos a ir Con Esta chicuela Que tiene Un nombre raro No me acuerdo Como se llama Roderica Afinición espiritual Y aquí Le puedes subir A los lobos O puedes subirle A los Esqueletos Entonces Vamos a subirle A los esqueletos Ah mira Libre de tumba 2 Libre de tumba 1 Le voy a subir También a los lobos No sé Si puedas Si uso Por ejemplo Los esqueletos Ya no puedo Usar los lobos No lo sé Ah Pero bueno Vamos a subirle También a los lobos Sale Para esto Aquí esta rodérica Para eso es Creo que no puedo Subir más Mi espada No Ya ni siquiera Me la da Se me hace Ah no Si conmigo Esa Hueso A 5 Necesitaría Una piedra Sombría De herrería A 5 Hasta todavía No llegamos Al lugar Donde no la den Mi espadón Ah no traigo Almas Iba a subirle Pero no traigo Almas Digo Almas Runas Aquí son runas Aquí no son Almas Bueno Ok Vamos a viajar Por el mapa Hacia El lago Sur Aguel Que Es esta Sur Del lago Agil Sur Del lago Agil Para allá Vamos Sale Si Está Abajo Del lago Donde matamos El dragón Para allá Vamos Antes de que se me olvide Este Yo le subí mucho La fuerza Para poder traer El espadón Que no puedo traer Porque está súper pesado Pero Tienes que subir El vigor Y la estamina Si La tolerancia La deberíamos de traer Al 20 Y La estamina Me parece Que es este También Deberíamos de traer Al 20 La tolerancia Casi 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 Esto me sube La carga Casi la traigo Al 20 Pero en la mente Si ando Muy Muy Abajo Muy Muy Y abajo Y Mis Peces Este Pues estos Tres Deberíamos de traerlos Al 20 En vez de traer La fuerza A como la traigo ¿Sabes? Para que traigas Más vida Más Estamina Ah no es cierto Porque el PC Es la magia Y la magia Casi no Casi no La utilizamos Entonces Más bien Es Ímpetu Y tolerancia Esos dos Deberíamos de traerlos Al 20 Yo los traigo Al 18 Bueno Vamos a ir A hacer esas ruinas Que están ahí Enfrente Ese arco Inmenso De ruinas Nada más Déjenme ver Si no hay algo No Vamos para allá Uy Qué chulada Qué chulada Ahorita voy a ver Si puedo Aquí no hay nadie Una monja de carne Bueno Gracias Gratis Llévele Llévele Gratis Vamos Abajo del arco Hablar Con este NPC Acuérdense Que este NPC Es el que nos va a dar El Sable Si traes un build De destreza Ahorita nada más Vamos a hablar Nos da las gracias Por matar al dragón Te explica Para qué se usa El corazón Vamos a ir A la comunidad Del dragón Más adelante Para cambiarlo Quienes participan En la comunión Del dragón Perderán su esencia Humana Hasta que las Compuertas Revienten Y exalten Un tormento eterno Del dragón No es Para el dragón No es No es No es No es No es Que hayas La fría No es No es No es No es No es Nos unimos al caballo y vamos a buscar hacia el oeste, para acá debe haber una ruina por aquí digo una gracia por aquí cerca no está muy lejos, aquí están activamos esta gracia ok, y vamos a bajar, nada más que aquí este, pues como pueden ver es complicado hay unas plataformas las vamos a buscar, están hacia el norte acuérdense, bajar siempre es con el caballo si bajas a pie te matas entonces las vamos a buscar por la orillita por la orillita son esas de allá no sé si las vieron, ahorita se las vuelvo a avanzar pero bueno, aquí aquí hay unas plataformas, entonces vamos a ir bajando esa cosa me está siguiendo espero que no ah, no, no casi me caigo hay que buscar la plataforma más más cercana si hay unos altos que están que nos van a bajar vida pero si hay manera de bajar yo creo que desde aquí lo podemos ver creo que me bajé a la que no era creo que era la de allá creo que era la de allá creo que desde aquí no voy a llegar no déjenme me vuelvo a subir ok, ya viéndolo así ya están estas de aquí a esta de aquí ah, no pude brincar con el caballo hombre bueno es que no brinqué cuando me caí nada más me la sé tienes que brincar para poder activar el segundo brinco me parece que de este lado parece que hay otra pero me parece que está y este me va a echar la mosca déjenme matarlo ya sabía ya sabía bueno prefiero que me baje vida que me tire o algo por estarlo tratando de matar me vaya a caer no, creo que si es por acá hay que tener mucho cuidado aquí si los brincos te pueden matar voy a usar un frasco de hecho ah, no volvió a brincar hombre que le pasa bueno, fue que no me bajó y de aquí pues yo creo que ya ya abajo, verdad a ver si llega a esa si, si llegó ok y acá para acá ok y ya estamos abajo ok bueno aquí abajo hay un arco algo suena como si hubiera un ítem muy cerca oye el audio pero no pero nada a ver si me está haciendo de noche bueno aquí abajo de hay un hay un enemigo alto este a su madre lo vamos a matar para que nos dé ese poder que me hace ese que me acerca y luego me pega sale es este ceniza de guerra gravedad acerca a los enemigos ok donde lo podemos ver pues en las cenizas donde está es este y se otorga afinidades y habilidades a un armamento gravedad gravedad habilidad que se originó en los señores de alabastro que tenían piel de piedra clávase el armamento en el suelo para crear un pozo de gravedad además de hacer daño este ataque atraerá a los enemigos este pues los jalas hacia ti se puede usar en armamentos cuerpo a cuerpo excepto látigos y armamentos pequeños es les recuerdo que si modifican eso este es como ponerle un poder a la espada y pues nuestra espada está súper padre entonces el poder de nuestra espada está súper padre yo no se lo cambiaría la verdad pero bueno ahí está ese norte pegado a pared buscar un corte mortalismán ok aquí nada más nos queda ir por un mal mortalismán entonces vamos hacia el norte vamos hacia el norte que mal que sea de noche no veo nada ok vamos a ir pegado a la pared y por aquí por aquí debe de haber una cueva esta cuevita ok entramos a la cueva y aquí lo único que vamos a hacer es tomar un talismán esta cueva todavía no la vamos a hacer sale de hecho esta es la cueva del inicio no sé si se alcanza a ver pero por aquí iniciamos podríamos ir a matar al primer monstruo que nos salió ya que estamos aquí pero todavía no nos toca bueno talismán de Draco Santo y ese talismán lo que hace es potencia la neutralización del daño santo ok ya traemos uno de fuego y otro de daño santo ok viajamos por mapa hacia la iglesia de L es esta esta iglesia siempre viajamos aquí entonces pues no no se pierdan bueno aquí vamos a cortar el video para que no se haga muy muy largo este y nos vemos en el próximo sale chavo saludos y nos vemos en el próximo Gracias.